En un sector del noroeste de Guayaquil se llevó a cabo un trabajo de limpieza en uno de los de foques naturales de agua que en la temporada de lluvias trae problemas a toda esa zona, a todo ese sector. Habitantes de ese sector pidieron ayuda a dos instituciones para trabajar desde ya en la prevención por la posible llegada del malcriado del fenómeno del niño. Veamos. Manos a la obra pusieron los moradores de Nueva Prosperina en el sector conocido como Lámina 2 y que convive junto a un canal de evacuación de aguas. Allí se llevó a cabo una minga de limpieza preinvernal que contó con el apoyo de Interagua y Puerto Limpio. Porque el preinvernal se hace siempre y se tiene que hacer, pero lo que estamos haciendo es sumar. Hemos arrancado hoy aquí en Nueva Prosperina por un llamado que tuvimos de los habitantes de Nueva Prosperina que querían hacer una minga, querían trabajar en conjunto y nos pareció excelente que la misma comunidad esté sintonizada en lo que se debe hacer. Mira, aquí hay muchas casas que el año pasado se fueron en el aguacero que cayó en mayo para que los niños no vayan a aparecer en una corriente que venga fuerte. Imagínense que nos coja de noche. Entonces ya estamos con esto que tenemos todo el canal limpio para que el agua fluya, para que el agua ruede. Este sector en cada invierno registraba inundaciones con una fuerte correntada debido a la obstrucción de la zanja natural con todo tipo de cosas, principalmente restos y basura. Tenemos el apoyo de los líderes comunitarios. Es importante que la comunidad se involucre porque el beneficio es para todos. Esta acción fue gestionada por los propios vecinos que contaron con el inmediato respaldo de Interagua y Puerto Limpio y así se trató de un trabajo hombro a hombro junto a la comunidad, informó Enrique Muñoz. Muy bien, Interagua, Puerto Limpio, muy bien. Previniendo, prever es mejor que lamentar, muy bien. Y lo que dice Carla Aguas, ¿no? Se involucre la comunidad. Importante. El beneficio es para todos. Así que todos deben estar ahí. Adelante con el trabajo.